No sé, es como que le falta masculinidad, no es como nosotros, que somos machos, rudos, gorilas de espalda plateada con pelo en el pecho que saben pelear. Bájame, severito, primero. Si no, tú nunca te has mechado, hermano. Sí, cállense, ustedes no saben nada, les voy a contar. Cuando estaba en el nido, yo hacía judo y siempre le ganaba a mi contrincante. Es más, siempre se ponía a llorar. ¿Qué será de la vida de Vanessa? Se burlan, ¿no? No, es locura. Así ya me hasta las arañas, hermano. ¡Ayuda! ¡Gracias! Apareciste en mi camino, gracias a eso es que hoy vuelvo a vivir. Somos dos, somos dos enamorados, dos locos ilusionados. No te quiero perder, te amaré. Como nunca te han amado, estaré siempre a tu lado. Cueste lo que cueste. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué hermoso! De verdad tienes un gran talento. Hubiera preferido un merengue, pero no estuvo mal. Muchacho, veo que lo tuyo es el talento artístico. Justamente, tengo una colección de libros de historia del arte que quisiera mostrarte. Ay, Arnaldo. ¿Qué? No lo aburras al chico, recién acaba de llegar. ¿Cómo se va a aburrir? No, no, si para mí sería un honor. Ah, por favor, pasa por acá. Mi papá jamás le mostró su libro sabicho. Ay, Dios mío. Oye, pues sí, ni sabía leer. ¡No! ¡Sí! Locuras, locuras. No entiendo por qué están viendo videos de peleas en vez de capturar a la araña. No, me encanta. Oye, oye, me quiero meter, me quiero meter. ¿Para darle todo, Frank? Sí, 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 sí. ¡No! ¡Bicho, bicho, por favor, no te metas! Te pueden matar, o peor aún, te pueden disfigurar la cara y quedar feo y eso es mucho peor. No, a ver, las cosas te pasaría a ti que no eres deportista. Yo soy un guerrero espartano, hermano. ¿De verdad, Julita? Este chico está mil veces mejor que tal bicho. Mucho. Ay, sí. Está lindoso, inteligente, sensible, trabajador y encima es un churrazo. Julia, tu papá me acaba de dar una súper idea. Lo mío es la inspiración. ¿Por qué no llevamos a los peques al Museo de Arte Italiano? Me encanta. La idea. Sí. Me encanta. Sí. Yo me apunté. Yo igual. Oye, Yuri, ¿y cómo hago para meterme? No, bicho, en serio, por favor no lo hagas. Te juro que es una mala idea. Que no va a pasar nada. A ver, hermano, ni que fuera ustedes. No, aguanta, ¿qué? Yo a ustedes les gano, de hecho. ¿Abasco? Abasco, obvio. Y a ti también, locura. Yo también te gano a ti, Johnny. Muchas gracias, ¿ah? Le he pasado lindo, de verdad. Es más, llegando a mi casa voy a escribir algo sobre hoy. Ay, qué hermoso. ¿Nos lo mandas? Ah, claro que sí. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, sí, todo bien. No, me ha encantado conocer a tu familia y me da un poco de pena tener que irme, ¿no? A menos que no quisieran, Daisy, tú, ir por un helado. No, no podemos porque Daisy tiene que hacer tareas. ¡No! ¿A qué heladería vamos? A la que tú quieras. Bueno, vamos. Encantado. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Vamos, Daisy, vamos. Bueno, dale, vamos. No la traigan tarde, ¿ah? Chao. Chao. Ay, estoy enamorada de este chico. Arnaldo, este es el chico que mi Julita merece. Yo también creo lo mismo. Sí, es más, me voy a apuntar a la visita al Museo de Arte Italiano porque hace tres meses que no voy. Ay, seguro se olvidaron algo. ¿Qué será? ¿Qué olvidaron? Hola, 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 señorita Ramona. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás? ¡Suéltame, gorilón! ¡Suéltame! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Perrino! ¡Perrino, perrino, perrino! ¡Perrino, perrino, perrino! ¡Oye! ¡Perrino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me debió ver la luz! Hermano, ni un rondo, así que fue... ¡Cállate! ¡Au, mi dedo! ¡No lo puedo mover! ¡Yo, ni me he fregado el dedo, me he roto el dedo, mi dedo. ¡Queñique! ¡Está roto, llorón! Sí, y es el único dedo que usó para sacarme la cerilla cuando me... Ya, 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 siéntate. Mi turno con Ioni. A no ser que tengas miedo. Miedo tienes que tener tú, cabrón. Vengame, vengame, es abusivo, bicho. Vengame. ¿Quieres que te pegue otra vez? Ya, no, ya, no, ya, no. Ya, deja hablar, vamos, vamos. ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, bicho! Chicos, ¿qué estás matando? ¡Wee-wee! Pasco, ¿qué pasa? ¿Me podés dar una explicación? Oui, oui, yo te voy a dar una explicación. Lo que pasa es que... ¡Johnny me rompió el dedo, miñique! ¿Qué se te olvidó, golpista? Señorita Ramona, lo que pasa es que siento que se le olvidó decirme algo. No, a mí nunca se me olvida nada. No, no se le olvida, créeme, así le ruegues. Es que, reinita, no me informaste acerca de las cámaras de seguridad. ¿Ah, sí? ¿Yo por qué te tengo que informar? ¿Es tu responsabilidad? Sí, no quiero ser malpensada, pero de presidenta a expresidenta, siento que no quisiste decírmelo por alguna razón. Mi hijita, tú piensa lo que quieras, ¿ya? Pero no es mi problema, ese es tu problema por ser tan desorganizada. ¡Ay, no lo soy! ¡Sí lo eres! Ok, de igual manera, me corresponde el registro de las cámaras. No, no te corresponde nada, porque esas cámaras fueron una donación de mi vasquito. Dicho y sea de paso, mi abogado personal. Sí, reinita, pero lo que no me queda claro es si fue una donación para la quinta o para ti. Para la quinta. Ahí está, gracias, Arnie. Eh, de verdad, Ramona, hay que pasarle las grabaciones. Sí, disculpa, Juanita. ¿Nos vemos locura? Sí, nos vemos locura, la próxima te voy a dar bien duro. ¿Estás molesta? Dime que sí. Moléstate y termíname. No. Pucha. Pero solo porque tenemos clientes nuevos. ¿En serio, we we? Sí. Gracias a nuestro trabajo en el caso de la señora Carmela, hay nuevos interesados en demandar a Asia Import Export. ¡Guau! O sea que pasaríamos más tiempo juntos todavía. Tienes que decirle algo, Vasco. ¡Ya, de una vez! ¿Abrimos un vino? Un vino sería perfecto para hablar. Así el trago amargo es más fácil de pasar. Sí, un vino sería perfecto. Ya, bueno. Ya. Pero si se molesta y me tira el vino encima, ¡ay, eso mancha! ¡Ya sé! Mejor que sea vino blanco. ¿Humerlo está bien? No, we we. Me provoca más un vino blanco. ¿Vasco? ¡Vasco! Tienes que hablar en voz alta. Te quedaste en el pensamiento. Ay, perdón, we we. Este, creo que prefiero un vino blanco. Dale. Sí. Así que otra vez te pusiste del lado de la golpista. Me locotona. Mira, no es así. No me llames así. Desde hoy has perdido ese privilegio. Para allá con el tema de la presidencia. Tienes que aceptar que ya no estás en el poder. Nunca. Mira, no se puede hablar contigo cuando te pones así. Voy a salir un rato, ¿eh? Si sales por esa puerta, nunca más pones un pie en esta casa. Voy a leer. Ay, Ramona. Si a ti te falta o te sobra, no creo que haya otra persona que te ponga en tu lugar. Ay, Ramona. Eso es feo. Eso sí es feo. ¿Listos para morir? Ay, cocundo. ¿Por qué me tienes que meter en tu pesadilla? Ay, ¿por qué me echas la culpa de todo? Esta es tu pesadilla. Te voy aclarando, ¿eh? ¿Sí? ¿Pesadilla? Claro. Ay, por favor, señor oso. No, no, no. No, no, no. Ay, que por lo menos me hubieran podido conseguir una batería más grande porque mi pie no entra. Qué pena, qué penita. Eres tan bonita. Sí, ¿no? Muy linda. Pero si no pagan. Ah, no puedo hacer más. Muchachos. No. No. Adelante. No. ¿Pingüino? ¿Pero qué pasa? Toma las gas, se metió acá. Háganse el trabajo. No, 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 no. No, por favor. Esa es feo que la mierda. Señor oso. No, no, quiero morir, no me tiran más. ¿No puede morir en silencio? Antes muerta que en silencio. Entonces muerta. No. ¡Cabá, échale más cemento, rellené de cemento ahí. Pero antes. ¡Nos amortazan! ¡No! ¡Se está muerto duro! ¡Se está muerto duro, mi piel! ¡Se está muerto duro! ¡Ay! Facundo. Facundo. ¿Qué pasa? Facundo, Facundo. Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame. ¿Qué? Ya se me ocurrió. Ya se me ocurrió. Tú no vas a jugar al póker. Yo voy a jugar al póker. Hamilton. ¡Epa! Se toca la puerta. Aunque no sea puerta, se toca. Ah, perdón. Escúchame. Acabo de escribir un evento y quiero que me entrenes. ¿En qué clase de evento? Una competencia vale todo. ¡No! No. Sí, sí, sí. Escúchame, escúchame. Escúchame. Quiero ser como Rocky. ¿Qué vas a hacer, Rocky? ¿Tú, por favor? Quiero dedicarle la victoria a la mujer que amo. No, escúchame. Oye, escúchame, oye. Oye, dice que sí. Escúchame, pedazo. Escúchame, bichito. Bicho amigo. Sí. Mira, Julita es una chica pacífica. Sí. Lo último que va a querer es que te saquen la ñoña. No, pero a Juli le gustan estos gestos, ¿entiendes? Ella lo va a ver bien. No, no, no. Yo creo, bicho. Escúchame, escúchame. Además, no me van a sacar la ñoña. Si tú me entrenas. Porque eres el mejor, ¿no? Soy el mejor. Nadie me puede entrenar mejor que tú. Nadie. ¿Aceptas? Vamos a arruinarlos. ¡Vamos a trufar! Se van a arrepentir de haber nacido. Bueno, ya, Javi. No está bien. Tampoco es tanto. Cien planchas. ¿Qué? Ahora yo te entreno y estás bajo mis órdenes. Cien. Malditas. No, no, mañana, mañana. ¡Cien planchas! ¡Ahora! Noventa y nueve. Esa no valió. ¿Cómo no valió? Si vas a hacer las cosas conmigo, las vas a hacer bien. ¿Entendido? Correcto. Retomamos. Qué rico este vino, ¿no? Ajá. Sí, está. Está bien rico. Pero más rico estás tú. Sí, ¿te parece? Ajá. 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 Bueno. Ajá. Es que, ¿sabes? Tenemos que hablar. Ajá. 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 Escúchame, dame, 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 dame un break. Pues acabamos de empezar. No, 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 me refiero a que, a que quiero, quiero un break entre nosotros. ¿Qué?